Resaltando el talento, los premios Yara de Best Una ventana para los artistas venezolanos El evento que se celebró en Caracas el pasado 28 de junio, inició con un gran opening al mejor estilo zuliano, los premios Yara de Best. 2018 reconocieron en varias categorías, al talento de Venezuela con la presencia de importantes figuras del espectáculo nacional, abriendo con ello una nueva ventana de promoción e incentivo para continuar el trabajo constante en la industria del entretenimiento. El talento regional deslumbró en la alfombra roja transitada por diferentes personalidades del mundo del arte y el espectáculo, los nominados que lograron consagrarse con las estatuillas, fueron reconocidos como talento integral con proyección internacional, talento infantil femenina, revelación del año y entre otras importantes premiaciones. Los galardonados de la noche realizaron una gira de medios que inició en Benevisión Noticia al Día.